Ahora, inicia los 60 minutos que escribirán la historia deportiva de hoy. Inicia, AGP Deportes Radio. Inicia, AGP Deportes Radio. Inicia, AGP Deportes Radio. Inicia, AGP Deportes Radio. No cuentan con alumbrado artificial. Entonces los juegos son temprano allá en Rosarito. De martes a jueves están los marineros allá. Y los langosteros les pagan la visita de viernes a domingo aquí en el Deportivo Antonio Palacios. Así que serán seis juegos. Una semana completa de enfrentamientos entre marineros y langosteros de Rosarito. Tenemos a la Liga Municipal de Béisbol que jugó nuevos valores. Amador Terrón Peña es el manager y nos explicó que tuvieron complicaciones en su regreso. Ahora que la segunda fase ya va avanzada. Pero la Liga Municipal solicitó una serie de prórrogas para iniciar más tarde. Inició contra Mexicali Poniente y perdió uno de los juegos que tenía presupuestados para ganar los dos. Pero la inactividad le pasó factura a los dirigidos por Amador Terrón Peña y Alfredo Flores. Que son los titulares de esta selección. Tenemos también a Abel Gómez. Abel Gómez que está junto a Eduardo Gepzibá. Eduardo Hernández que lo encontramos por todos lados. Ahora sí que si le da un cucharazo a su sopa ahí va a andar Eduardo pegando carteles de su función de box. Porque viene una buena cartelera el 16. El día 16 de mayo, viernes 16 en el Gimnasio Municipal Oscar Tigre García. Dos peleas de campeonato con dos peleadores locales. En la primera, Sergio Miqui López defenderá su campeonato de la WVF contra Rubén Finito López. Y en la pelea semifinal, Mario Rocky Meraz, también de Ensenada, va a buscar el campeonato que posee del mismo organismo WVF. El boxador avecindado en Puerto Peñasco, Sonora, Javier Carrera. Esas son las dos peleas y de toda la función nos hablará Abel Gómez. Vino Luis Díaz a Ensenada. ¿Quién es Luis Díaz? Luis Díaz es el señor que siempre acompañaba a Freddy Lugo. A todos lados, se distanciaron. Y ahora Luis quiere el puesto de Freddy. Le preguntamos, Luis, por ahí nos enteramos de buena fuente que Freddy no puede participar. Dice Luis, no, pues andaré desinformado, pero yo creo que sí puede participar. En fin, discrepó de otras opiniones y de otras fuentes que nos han confirmado que no va Freddy Lugo. Vamos a ver. Dicen que anda muy contento entregando las convocatorias. Hay un proyecto de ciclismo, también una revista que nació en dos ruedas, siguiendo tus huellas. Es el nombre de la revista. Platicamos con Verónica Mendoza, esposa de Daniel Guerrero. Este matrimonio ha formado esta revista para difundir el ciclismo en Ensenada, gracias a sus dos hijos, a David y a Jimena. Jimena que es un talentazo del ciclismo. David quedó empezando después de haber jugado a fútbol americano y platicamos con ella. Ya les presentamos a David el viernes junto a Santiago López y a Daniel García Marchena, que son los creadores de la marca de ropa deportiva Frida, que patrocinó a David, al hijo de este matrimonio que ha creado la revista En Dos Ruedas. Tenemos también a Santiago López Viana, uno de nuestros grandes gimnastas, junto a Daniel Corral. Santiago ha sido una trayectoria ejemplar y ha retirado. Y además de que nos explicará cómo está actualmente, cuáles son sus metas, sus objetivos, aún ligado a la gimnasia, ya no como participante, como practicante, pero en funciones directivas y técnicas. Nos habló del incidente de su hermano, de Javier. Javier sufrió un accidente aparatoso, con consecuencias, afortunadamente, nada de irreversible. Se recupera ya físicamente, estará bien dentro de unas semanas, y listo para volver a entrenar. Y Santiago nos hablará de cómo vivió ese accidente en la barra fija que sufrió su hermano. Él estaba presente, él atestiguó, como técnico de la gimnasia de Baja California, Santiago pudo auxiliar a su hermano y nos comenta esos momentos de angustia que vivió durante el accidente de su hermano Javier, Javier López Viana. Samuel Alvestrein, Samuel Alvestrein, ¿quién es Samuel? Es Samuel el de las niñas bonitas. Usted dice, ¿dónde está Desarrollo Social en Gobierno Municipal? ¿Ahí hay niñas bonitas? Ahí está la oficina de Samuel y sus asesoras, las niñas bonitas del ayuntamiento. Ah, pues Samuel es el Secretario de Desarrollo Social Municipal, y nos va a hablar de la carrera de la mujer, de la carrera de mamá, que se organizará el mismo día el medio maratón, pero dice Samuel, en momentito, nada de que se empalman, la mía es a las 11, primero hay Zumbatón, ahí en la Plaza Cívica, y de ahí, una hora de Zumbatón, hay de brincotear todas las señoras mamás de Ensenada que vayan a ir, y a las 11 en punto salimos hacia la Plaza, al Monumento a la Madre, ahí en el Parque Revolución, y ahí habrá un festival de 12 a 6 de la tarde con diferentes actividades. Samuel Alvestrein, Secretario de Desarrollo Social Municipal, nos hablará de los temas, y es para mujeres exclusivamente esta carrera, es del Día de la Madre, pero si usted quiere ir y decir, ¿quiénes son las niñas bonitas que trabajan con Samuel?, ahí las va a encontrar también, son famosas ya. Vámonos a Pausa Comercial, y regresamos con la información. Ya volvemos con más información. ACP Deportes Radio. Restaurante Bambú de San Nicolás Hotel y Casino, te invita a que todos los días de la semana, de 1 a 4 de la tarde, prueben las delicias que nuestra cocina tiene para ti en el Launch Ejecutivo. Cada mes tenemos platillos diferentes a escoger, para que disfrutes una comida de 3 tiempos con toque gourmet, y a un excelente precio, 85 pesos. Launch Ejecutivo, una razón más para visitar Restaurante Bambú de San Nicolás Hotel y Casino. Y no olvides nuestro tradicional buffet dominical a partir de las 7 de la mañana. Restaurante Bambú de San Nicolás Hotel y Casino, Primera y Guadalupe. Universidad Xochicalco, informa, se solicitan ganadores para el onceavo sorteo Gana Becando. Y tú puedes ser uno de ellos, gana uno de los cuatro automóviles último modelo que el patronato de becas del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco tiene para ti. Además, puedes llevarte premios como tabletas, televisiones o consolas Xbox. Compra ya tus boletos, solo cuestan 150 pesos y gana Becando este 23 de mayo. Mariscos Bahía de Ensenada Mariscos Bahía de Ensenada, los mejores bariscos frescos y preparados, las mejores instalaciones, la mejor atención, el mejor ambiente, 100% familiar. Desde 1969, somos la tradición. Mariscos Bahía de Ensenada, mariscos Bahía de Ensenada, son la tradición. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya volvemos con más información. 1, 2, 1, 2, 3. Las diez, levántate, levítate, levítate, no vamos a llegar jamás. Te fresco, magrígate, tengo prisa en ver, que te pones hoy. Y pórtate bien. Pórtate bien, pórtate bien, dice esta canción de Nachapop. Hoy se nos olvidó armar el programa musicalmente, pero ahí del carro, de mi automóvil, del deportivo, hoy sacamos el deportivo. ¿Cuál CD traes? Pues el momento, se llama ese CD de Nachapop. Mi favorito, uno de mis favoritos. Dije, pues vámonos con este, el día de hoy. Y es lo que escuchamos musicalmente, esta banda española, de hace algunos ayeres. Bien, vamos a hablar acerca de lo que anticipamos antes de la pausa comercial, sobre la carrera que se llevará a cabo el 11 de mayo. Ustedes dirán, el 11 de mayo es el medio maratón de Ensenada. Sí, a las 8 de la mañana. Pero ese mismo día, para celebrar un día después, el Día de la Madre, la Secretaría de Desarrollo Social de Ensenada promueve un evento atlético que está incluido dentro de una serie de actividades conmemorativas al Día de la Madre organizada por Samuel, el secretario y sus colaboradores. Es el 11 de mayo, domingo 11 de mayo, todo a partir de las 10, Zumbatón, que ya uno lo dice, uno no sabe ni qué es el Zumbatón, pero en todos lados hay Zumbatón, pero van a organizarlos para poner a activar a todas las señoras mamás que asistan. Una hora de Zumbatón, seis instructores. Ahí a bailar, a brincotear, a ponerse en forma para a las 11 en punto, salir hacia el Monumento a la Madre en el Parque Revolución. Después, ya que lleguen, ya que tomen su agua, se refresquen, se oxigenen, las señoras mamás que corran, caminan o troten, llueva o truene, como dicen en estas carreras, de ahí ya estarán listas para participar en un festival. Un festival de 12 a 6 de la tarde en el Parque Revolución. Un festival organizado a mamá, a las madrecitas de Ensenada, a quienes nos dieron la vida, ese día tan especial, que será un día después del Día de las Madres, el domingo 11 de mayo. Pero bueno, yo ya me callo y mejor escuchamos al amigo Samuel Alvestrain. Siempre anda activo Samuel, siempre anda, pero en línea. Bien vestido Samuel. Bueno, amigo, yo me lo encontré en un café al que voy, llegaba corriendo los domingos en la tarde. Le decía, ¿qué pasó Samuel? Voy a Mexicali. Le decía, vine por mi café. Y bueno, ahora ya está aquí en la Secretaría de Desarrollo Social Municipal. Y lo escuchamos, es el Secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Ensenada, que nos explica la primera pregunta que le hizo nuestro enviado especial, Alejandro Cepeda, fue, ¿cuándo es Samuel? Va a ser el domingo 11 de mayo, a partir de las 10 de la mañana. Empezamos con un zumbatón en Plaza Cívica, para todas las madres de familia y también, por supuesto, su familia que quiera acudir con ellas. Ese día, el 11 de mayo, te comparto que después del zumbatón va a ser la Carrera de la Mujer, que está planeada para que salga a las 11 de la mañana, ahí mismo en Plaza Cívica. Son 3 kilómetros de la carrera, rumbo al Monumento a la Madre, ahí va a ser la meta, donde está el Parque Revolución. Y la idea es, a partir de mediodía, ya empezar con el festejo en grande de la Expo Mamá, ahí en el Parque Revolución. Sería hasta las 6 de la tarde, Alex. De 12 a 6. El acto protocolario está pensado para las 3 de la tarde. Sin embargo, en la Expo Mamá va a estar muy buena porque va a haber grupos en vivo, va a haber distintos grupos de la localidad tocando en vivo. Va a haber también, aparte de la música, va a haber regalos, va a haber rifas. Por supuesto, vamos a rifar una sala, un comedor. Se va a rifar también algunos otros electrodomésticos. Adherido de ello, va a haber talleres para autoempleo. Porque estos talleres de autoempleo van a ser sobre dos temas importantes, que es repostería y manualidades. Bueno, y le dijo Alejandro, muy bien Samuel, todo está muy bien, manualidades, repostería, pero hay premios, las señoras van a correr, van a hacer un esfuerzo. ¿Habrá alguna premiación? Y si es así, ¿a quién es? La carrera de la mujer, aparte de que es una carrera dedicada totalmente para las madres de familia, para las mujeres, por supuesto, en Senada, se va a premiar a las 3 primeros lugares. Con premios en efectivo. El primero, el segundo y el tercer lugar. Esta va a haber una sola premiación, del primero, segundo y tercer lugar. No hay categorías especiales o alguna otra categoría, más que simple y sencillamente el correr, el activarse, el sobre todo caminar, trotar o correr, el que estén las mujeres encenaenses, madres de familia, presentes en la carrera. Es una carrera, sí, exclusiva para mujeres, ya sean madres o no, pero la idea es que sean mujeres, por eso se llama y se denomina carrera de la mujer. Y te digo, va a haber premios en efectivo para las 3 primeras señoras madres de familia que lleguen a primero a la meta, que es en el Monumento a la Madre. Se les va a premiar y adherido de ello, pues bueno, va a haber ya al final lo que es abastecimiento de agua y frutas para todas aquellas madres que lleguen. Y le dijo a nuestro reportero, que estaba ahí pluma en la mano, libreta, apuntando todos los datos, le dijo, Samuel, muy bien, pero veo que es el 11 de mayo. ¿Qué pasó ahí? Se empalma con el medio maratón. Y Samuel le respondió lo siguiente. Precisamente por eso lo hacemos a las 11 de la mañana, porque el medio maratón está previsto para antes, para las 8 de la mañana. Y la idea es precisamente el que la carrera de la mujer empiece con el zumbatón a las 10 de la mañana. Va a haber 6 instructores dando la clase de zumba. Y ya que concluya la clase antes de las 11, se daría a las 11 en punto el banderazo de salida para la carrera de la mujer. La idea es no empalmarla con el medio maratón. Exclusiva para mujeres, por supuesto. Ya que si quiere participar algún hombre, por supuesto, no le vamos a negar la entrada. Aquí somos flexibles. Y la idea es que todo ciudadano que quiera activarse, bienvenido, que le guste el tema del deporte, de la carrera, va a ser registrado, por supuesto. Es un evento masivo, es un evento gratuito para toda la familia, pero sí dedicado, por supuesto, para todas las madres de familia. Están ya en Inmudere, en las instalaciones del campo deportivo Zulivan, en Navasport y en la Secretaría de Desarrollo Social Municipal. Ahí, usted pregunta, ¿dónde está la Secretaría de Desarrollo Social Municipal? ¿En qué piso? En el segundo, ahí. Cuando se asome y diga, ¿dónde están las niñas bonitas? Ah, pues allá en la Secretaría de Desarrollo Social con Samuel. Ellas amablemente los van a atender, van a correr, seguramente también. Bien, entonces ahí se puede inscribir, o también puede ir a Inmudere, allá con Miguel García y sus asesores, que ahí no están tan bonitos. Bueno, ahí las bonitas son Susi, Marichlet, y su personal, también hay niñas bonitas en Inmudere. Y en Navasport, la Casa del Corredor, Calle Espinosa y Cuarta, ahí con Emeterio Nava. Este evento, que dice Samuel, no se empalma, porque le decía al reportero, es que hay un hablantín que tenemos ahí en la radio, que dijo que qué pasó ahí, que el día que como fuego amigo y que el ayuntamiento organiza, pues ya dijo Samuel, no, no se empalman. Muy bien, ahora vamos a hablar, hablamos de atletismo, ahora vamos a hablar de ciclismo. Bueno, resulta que nos encontramos a, se los presentamos el viernes, a un joven ciclista, David Guerrero Mendoza, que estaba con Santiago López Viana, el gimnasta, ex gimnasta, y el sobolista y béisbolista Daniel García Marchena, que son los propietarios de la marca de ropa deportiva Frida. Nos hablaron y nos explicaron que están patrocinando a ese joven, que le están dando ropa de entrenamiento, y es el primer esfuerzo que van a realizar en este sentido, como marca comercial Frida, es el joven al que apoyará, nos decía Santiago, es el nicho de mercado que necesitamos, jóvenes que están en la etapa municipal, todavía sin los apoyos necesarios, pero que pretenden y tienen el potencial, para llegar a competir a nivel nacional. Pues bien, con este joven David, estaba su madre, Verónica Mendoza, esposa de Daniel Guerrero, padres de Jimena Guerrero Mendoza, que quien es Jimena Guerrero Mendoza, pues es una gimnasta, perdón, es una ciclista, talentosa, ganadora de campeonatos nacionales en 2013, es compañera de mi hija Nael, en la primaria Matías Gómez, además, es como un agregado, y ellos, tanto Verónica como Daniel, como padres de familia, dijeron, pues nuestros hijos hacen ciclismo, pero abro el Vigía, y nada de ciclismo, abro el Frontera, cero, abro el Mexicano, ahí está peor la cosa, que puros pleitos beisboleros, de allá del sur del municipio, entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a publicar nuestra revista, y crearon en dos ruedas, siguiendo tus huellas, se llama La Revista, es un esfuerzo familiar, que están haciendo Verónica y Daniel, y precisamente ella, nos revela, el motivo que lo llevó, a emprender, esta empresa, este nuevo proyecto, editorial, para la comunidad ciclista de Ensenada. La revista se llama En dos ruedas, siguiendo tus huellas, como eslogan, y bueno, pues básicamente, de ámbito ciclista, 100%, nace de la intención, de dar más difusión al ciclismo, más del que se ve ya en las calles, tarde tras tarde, toda la semana, ya sabes, los ciclistas urbanos, pues, medio apoderándose de la calle, tratando de, pues, hacer ejercicio, y de fomentar el deporte, ¿no? En el ámbito competitivo, te puedo decir, pues tenemos dos competidores en casa, y pues precisamente, de andar en este ambiente, nace la idea, la intención, de darle un poquito de formato, a la información competitiva, a lo que va surgiendo día con día, en las calles, y por qué no, de repente, algunos consejos de nutrición, para los deportistas, o para quienes están interesados, en incursionar en este ámbito, desde el taller, tenemos una sección, que se llama así también, consejos y tips, pues, para la bicicleta. Tenemos dos hijos, Jimena, de 11 años, y David, de 17, Jimena tiene compitiendo en esto, desde los 6 años, y bueno, por ahí, en una nota de algún periódico, convencionan, nace, lo trae en la sangre, porque viene rodeado, desde la cuna, de ámbito ciclista, y papá tiene un taller, de bicicletas, entonces, pero, así, 100% deportivo, no, es nada más de afición. Pasa algo muy curioso, y creo que en todos los deportes, no, siempre está sonando, el que llegue en primer lugar, el que logró esto, el que logró el otro, pero los principiantes, los que tienen, la intención, o sea, sabemos que de ahí pueden hacer un talento, pues, excelente, no, entonces, queremos ser, 100% inclusivos, o sea, hablar, de todo el mundo, esto del ciclismo, es, completamente integral, físicamente, o sea, hay un uso de positivo, vaya, todo el deporte, pero estamos, hablando, propiamente del ciclismo, porque es lo que nos está llenando, la vida ahorita, no, es, digamos, lo que nos hacen, hacer los hijos. Y bueno, le dijimos, Verónica, tus hijos, ¿cómo van en el ciclismo? Ya hemos sabido de la trayectoria de Jimena, desde muy niña, campeonato nacional, en 2013, David, ya tenemos algún antecedente, pero ¿cómo van? ¿Cómo va la carrera de ambos en el ciclismo? A los dos, les ha ido muy bien, en general, te puedo decir, el ciclismo ha venido a ser integrador, para mi familia, o sea, dos hijos, de diferente, un niño, una niña, de diferentes edades, o sea, que empiezan a integrarse como hermanos, a hablar de lo mismo, a tener una relación excelente como hermanos, y pues, imagínate, como mamá, pues eso es grandioso, ¿no? Ahora, competitivamente hablando, Jimena, pues ahorita es campeona nacional, en su categoría, del año pasado, 2013, en infantil B, en Zapopan, Jalisco, y David, el año pasado, obtuvo el tercer lugar, en el torneo municipal, y en el estatal. Pues muy bien, después de información, de Atlética, con Samuel Alvestrein, el secretario de Desarrollo Social Municipal, y la carrera, del 11 de mayo, después del medio maratón, habrá una carrera, de Día de las Madres, y escuchamos también, el proyecto, en dos ruedas, un proyecto editorial, de ciclismo, promovido por la familia, Guerrero Mendoza, que tiene dos exponentes destacados, en Ensenada, dos jóvenes talentosos. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con Santiago López Viana, Santiago se retiró ya de la gimnasia, pero sigue de lleno, dentro de la disciplina que la apasiona, ahora ya no como practicante, ya no es capitán de la selección mexicana, dijo adiós, y quiere seguir colaborando, pero de otra función, la técnica, la directiva, como juez internacional, que ya es juez internacional Santiago, y además, nos cuenta, nos relata, los momentos de angustia, que vivió, al ser testigo, del accidente, que sufrió, en la barra fija, allá en el club Elite Mar, su hermano, su hermano, Javier López Viana, contemplado, en el proceso de juegos centroamericanos, en un principio, pero desgraciadamente, por esta lesión que sufrió, marginado por lo pronto, ya está listo para regresar, a entrenar nuevamente, Javier, pero Santiago nos va a hablar de todo esto, después, de la pausa comercial, ya volvemos, con más información, ACP Deportes, Radio, Universidad Sochicalco, informa, se solicitan ganadores, para el onceavo sorteo, gana becando, y tú, puedes ser uno de ellos, gana uno de los cuatro automóviles, último modelo, que el patronato de Vegas, del centro de estudios universitarios, Sochicalco, tiene para ti, además, puedes tomarte premios, como tabletas, televisiones, o consolas Xbox, compra ya tus boletos, solo cuesta 150 pesos, y gana becando, este 23 de mayo, Restaurante Bambú, de San Nicolás Hotel y Casino, te invita a que todos los días de la semana, de una a cuatro de la tarde, prueben las delicias, que nuestra cocina, tiene para ti, en el Launch Ejecutivo, cada mes, tenemos platillos diferentes a escoger, para que disfrutes una comida, de tres tiempos, con toque gourmet, y a un excelente precio, 85 pesos, Launch Ejecutivo, una razón más, para visitar, Restaurante Bambú, de San Nicolás Hotel y Casino, y no olvides nuestro tradicional, buffet dominical, a partir de las 7 de la mañana, Restaurante Bambú, de San Nicolás Hotel y Casino, Primera y Guadalupe, Mariscos, Bahía de Ensenada, Mariscos, Bahía de Ensenada, los mejores bariscos, frescos y preparados, las mejores instalaciones, la mejor atención, el mejor ambiente, 100% familiar, desde 1969, somos la tradición, Mariscos, Bahía de Ensenada, somos la tradición, agpdeportes.com, la radio en línea, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya volvemos, con más información, ACP Deportes, Radio, Lucha de Gigantes, Conviene, el aire en gas natural, un vuelo salvaje advierte, lo cerca que ando de entrar, en un mundo descomunal, siento mi fragilidad, Vaya pesadilla, Vaya pesadilla, corriendo, con una bestia detrás, dime que es mentira, todo, un sueño tonto y no más, me da miedo el año hormillar, donde nadie oye mi voz, deja de engañar, no quieras ocultar, que has pasado sin tropezar, muestro de papel, no se contra quien voy, o es que acaso hay alguien más aquí, creo en los fantasmas, de riles, de algún extraño lugar, y cada quien tiene su soundtrack, de su vida, y si a mi me dicen, cual es tu canción, para mi, esta es la canción, no hay más, Lucha de Gigantes, debatíamos aquí a Alejandro Cepeda, Alejandro me decía, es que para mi habla sobre esto, y yo le decía, para mi no, para mi habla sobre esto, pero así son las buenas canciones, a cada quien le gustan, por algo en especial, cada quien le puede hallar un sentido, las letras, las armonías, hay canciones que simplemente, uno las toma, se identifica con ellas, y las hace parte, como digo, del soundtrack de su vida, las mejores canciones, este es un gran tema de Antonio Vega, Nacha Pop se llama el grupo, y la gente la conoce, en México sobre todo, porque fue, la utilizó, Alejandro González Iñárritu, como tema, del, trailer, de parte del soundtrack, de la película, Amores Perros, incluso hay un video, con imágenes de la película, pero es una canción, de 1987, mucho antes, que se fuera filmada, Amores Perros, en 2000, pues bien, vamos a hablar de deporte, y vamos a hablar, de Santiago López Viana, Santiago, gran gimnasta, encenadense, uno de, los orgullos, de los orgullos locales, un gimnasta talentoso, que, llegó, a lo más alto, que puede llegar cualquier gimnasta, solo le faltaron, los Juegos Olímpicos, pero ahí estuvo, en el proceso, para llegar, compitiendo con su paisano Daniel, pero, participó en mundiales, gracias a él, México, pudo, rescatar, ese boleto, que más tarde, Daniel Corral, hizo bueno, para ir a Juegos Olímpicos, en el mundial de Japón, fue el mejor posicionado, Santiago, en 2011, finales de 2011, fue capitán, de la universidad, de Penn State, del equipo de gimnasia, de Penn State, en las competencias, de NCAA, en los Estados Unidos, colegiales, fue capitán, de la selección mexicana, de gimnasia, fue medallista, en Juegos Centroamericanos, y el Caribe, fue medallista, en Copas del Mundo, en fin, está de más, hablar, de la gran trayectoria, que tiene, este gimnasta, nacido, en Ensenada, California, formado por, Pablo Oseguera, después tomado, ahí mismo, en el gimnasio de Pablo, por Miguel Valle, primero, Santiago, le preguntamos, cómo está Santiago, y nos reiteró, lo que ya había comentado, en algún momento, a su retiro, prioridad, ser juez internacional, ya lo es, está en el primer paso, nivel 1, y también, tenía un proyecto, de desarrollar la gimnasia, ya está, como representante, medallista, vocal medallista, de la Federación Mexicana de Gimnasia, y más importante aún, dice Santiago, soy responsable técnico, de la gimnasia varonil, de Baja California, que, da así una palmada a Santiago, y dice, ya basta de divisiones, tenemos que unirnos, porque viene Yucatán, viene Morelos, viene Nuevo León, vienen un montón de estados, muy fuertes, Jalisco, y si nos quedamos dormidos, aquello de la gimnasia varonil, potente, Baja California, potencia de México, puede desaparecer, ojo, si no hacemos un buen programa, fuerte, firme, se acaba, Baja California, acabó potencia, porque están despertando, otros estados, ¿cuál es la actualidad? ¿cómo está trabajando Santiago? lo escuchamos a continuación. Yo soy juez internacional, de los, es un poquito complicado, soy juez internacional, de nivel 4, el nivel 1 es el más alto, pero yo quedé en nivel 4, porque es la primera vez, que tomo el examen, sin embargo, saqué la mejor calificación del país, entonces, estoy en muy buen concepto, digamos, con lo que son los equipos nacionales, como juez, están tomando, están dando, buen valor a mi criterio, como juez, y ya me llevaron, a tres eventos internacionales, en lo que va, el ciclo olímpico, adicionalmente, soy el vocal, medallista, de la Federación Mexicana de Gimnasia, tengo ya algunas labores, con la federación, y más importante, ahorita, soy el técnico, de la gimnasia, baronil del estado de Baja California, y por qué digo más importante, porque ahí tengo un poquito más de, capacidad de desarrollar proyectos, de hecho, hace poquito, tuve una reunión con Saúl, donde le planteé, algunos proyectos, que sentía yo, que eran necesarios, el resto del país, se está modernizando mucho, en su gimnasia nacional, se está diseminando, el conocimiento, tenemos estados, que cada vez están más fuertes, Jalisco, Nuevo León, Yucatán, los estados del centro, Morelos, tiene gimnasia muy buena, ahorita ya, y Baja California, lleva los últimos 20 años, siendo potencia, en gimnasia artística, baronil, pero si no renovamos, nuestro proyecto, si no empezamos a trabajar, en equipo, porque todos sabemos, que nos hace falta más, trabajar en equipo, aquí en el estado, los otros estados, nos van a alcanzar, y poco a poco, vamos a ir perdiendo, esta supremacía, que tenemos en la gimnasia, baronil, entonces, eso es lo que me gusta, a mí, de la parte, dentro de la asociación, de gimnasia de Baja California, que tengo la posibilidad, de echar a andar proyectos, que en verdad, tengan un impacto grande, sobre los gimnastas, que me representan ahorita, y bueno, en esa función, precisamente, de representante, técnico, de la gimnasia de Baja California, de la gimnasia baronil, Santiago, logró reunir, a los potenciales, seleccionados nacionales, de, Baja California, pero no, dice Santiago, yo quiero, romper con cualquier liga, que haya cualquier filia, o fobia también, entonces Santiago dijo, bueno, ¿a dónde nos vamos? pues, vamos a respetar, la jerarquía de Daniel Corral, que entrenen el ITMAR, habló con, Pavel Oseguera, que es su amigo, y su mentor, le dijo, Pavel, necesito que me prestes, a tus gimnastas, para llevármelos, a aquel gimnasio, y, concentrar, a los seleccionados, potenciales seleccionados, se los llevó a todo Santiago, para hacer un trabajo técnico, con todos, unificar, y resulta, que estaba en barra fija, Javier López, Viana, hermano de Santiago, seleccionado nacional, ya, primero juvenil, ahora ya, estuvo en el último selectivo, ya con la selección mayor, y le fue muy bien, cuarto lugar, entre todos, y resulta, que la instalación falló, la barra fija, se soltó, quedó en el aire, Javier, y nos relata, esto no, no lo, no lo publico, en este audio, que vamos a escuchar de Santiago, pero me explicaba Santiago, posterior a la entrevista, que cae Javier, y su cabeza golpea, contra una escalera, que estaba ahí, pero, esto amortiguó el golpe, porque, de haber caído directamente, contra el concreto, hubiera sido todavía, de mayores consecuencias, en fin, puntos en la cabeza, alrededor de nueve puntos en la cabeza, collarín, y la escena, pues dramática, de ver a su hermano, accidentado, mal, nos la relata, Santiago López, hermano de Javier, el primero, seleccionado nacional, capitán hace algunos años, hace dos años todavía, actual técnico, de la gimnasia de Baja California, y Javier, su hermano menor, actual, seleccionado, estatal y nacional. Cuando Javier se dio el golpe, que se dio, él cayó a un metro de distancia de mí, se cayó directamente, enfrente, en mi campo de visión, vi como la barra se zafó, y no tuve tiempo, de reaccionar, más que para, así, no, o sea, medio pegar un grito, cuando él se golpeó, fue muy impactante, para mí, fue un golpe muy impactante, pero obviamente que sea tu hermano, pues hace que te llegue mucho más cerca del corazón eso, Javier es un muchacho muy fuerte, es un muchacho muy tenaz, en ningún momento, durante todo el proceso, desde que se dio el golpe, hospital, ya estando en la casa, nunca se quejó, nunca, nunca le echó la culpa a nadie, que lo más fácil cuando pasa ese tipo de cosas, es buscar culpables, ¿no? O sea, se entiende decir, maldita barra, no sé qué, o los guajos, cualquier cosa, Javier nunca le echó la culpa a nadie, nunca se quejó de nada, él regresó, se agrupó emocionalmente, digamos, obviamente, pues emocionalmente es difícil, ¿no? Tener un golpe así, cuando te estás preparando también, pero, él está preparado para salir adelante, y lo más difícil, muchas veces, con este tipo de lesiones, no es tanto la parte, digo, ya sabiendo que físicamente, te vas a recuperar al 100%, la parte psicológica, ¿no? Muchas veces es difícil, darte un golpe de esto, si o pierdes motivación, o te asustas, ¿no? Con ese tipo de cosas, y Javier sigue muy motivado, y digo, todavía no regresa a entrenar, va apenas a regresar a entrenar, probablemente en una o dos semanas, pero, yo lo conozco, y sé que va a regresar muy fuerte, ¿no? O sea, definitivamente es un tropiezo en su carrera, pero yo siempre he dicho que los malos momentos, si sabes aprender de ellos, sales siendo una persona más fuerte, y más preparada, ¿no? Para enfrentarte a los retos. Este año hay bastantes competencias, este, a nivel internacional, está el campeonato panamericano, están los Juegos Centroamericanos, están los campeonatos del mundo, ¿no? El campeonato mundial, que es el primer, es el primer filtro ya para Juegos Olímpicos, ahorita, ¿no? A través del equipo, y este, y pues, de hecho el siguiente es el equipo, es en julio, y Javier ahorita ya tiene su mente puesta en eso, ¿no? O sea, bueno, viene el siguiente en julio, tengo tres meses, sí, ¿no? mayo, junio, o julio, sí, tres meses, y pues a prepararse lo mejor que puedan, e intentar llegar en el mejor momento, y ojalá que pueda dar los últimos. Y tiene buen maestro en casa para superar esta situación, Javier, a Santiago, su hermano mayor, don Alberto, su padre, la señora Laura, una familia muy unida, y por fortuna, está bien, Javier, está bien, se va a recuperar, y le mandamos un abrazo a este buen gimnasta, buen muchacho, Javier López Viana, el hermano de Santiago, que ha hecho su carrera por sí solo, ya se está quitando aquello de el hermano de Santiago. Muy bien, vámonos a pausa comercial, y vamos a regresar con más información, hay béisbol, los marineros juegan hoy en Rosarito, la liga municipal, Vox, Vox, Eduardo Gepsibá, organiza, y habló con nosotros Abel Gómez, tu mano derecha, Eduardo, no te me enojes, también Abel tiene derecho a expresarse ante los medios. Pausa comercial y regresamos. Ya volvemos, con más información. AGP Deportes, Radio. Universidad Sochicalco, informa, se solicitan ganadores para el onceavo sorteo, gana becando. Y tú, puedes ser uno de ellos, gana uno de los cuatro automóviles último modelo, que el patronato de Vegas del Centro de Estudios Universitarios Sochicalco, tiene para ti. Además, puedes darte premios como tabletas, televisiones, o consolas Xbox. Compra ya tus boletos, solo cuesta 150 pesos, y gana becando, este 23 de mayo. Mariscos Bahía de Ensenada. Mariscos Bahía de Ensenada, los mejores bariscos frescos y preparados, las mejores instalaciones, la mejor atención, el mejor ambiente, 100% familiar. Desde 1969, somos la tradición. Mariscos Bahía de Ensenada, somos la tradición. Restaurante Bambú de San Nicolás Hotel y Casino, te invita a que todos los días de la semana, de 1 a 4 de la tarde, prueben las delicias que nuestra cocina tiene para ti, en el Launch Ejecutivo. Cada mes, tenemos platillos diferentes a escoger, para que disfrutes una comida de 3 tiempos, con toque gourmet, y a un excelente precio, 85 pesos. Launch Ejecutivo, una razón más para visitar, Restaurante Bambú de San Nicolás Hotel y Casino. Y no olvides nuestro tradicional buffet dominical, a partir de las 7 de la mañana. Restaurante Bambú de San Nicolás Hotel y Casino, Primera y Guadalupe. Ya volvemos con más información. AGP Deportes, Radio. AGP Deportes, Radio. Si ahora me voy, ¿De quién serán las pisadas que voy a enseñar? No existe nada por lo cual que te pueda cambiar. Da igual si me estás, que te busques por cualquier lugar. Nada me importa, no sé ni dónde voy, persiguiendo sombras. Buscarnos más que el perfil, es tan distinto a ti, no puedo distinguir, no hay tu voz, dentro de mí, estaré lleno que hay aquí, este sencillo país, y ni los pies ni las manos, puedo sentir. Pero me gusta recordar, quiero reconstruir, cada imagen que a la esquina que conservo en ti, seré un poco sentimental, sin encontrarme mal. dejo detrás, dejo detrás, la escena de mar, no termino de reambular, me diré de andar, despisarme a jugar, te siguen los sombras. Buscamos más que el perfil, están distinto a ti, que quiero distinguir, sin tu voz, entre otras cosas, estaré lleno que hay aquí, bien, seguimos, seguimos, escuchando a Antonio Vega, y a Nacha Pop, el día de hoy, en la música, de AGP Deportes Radio, hay box, hay box, 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 el viernes 16 de mayo, en el gimnasio municipal, Oscar Tigre García, quien lo organiza, el famoso Eduardo, Eduardo Promotions, Jepzibá, el de la chopería, Eduardo el de Moda Eduardos, el tremendo Eduardo, como les decía, si usted le da un cucharazo a la sopa, va a salir Eduardo ahí, pegando carteles de su función, en todos lados, si usted ve, a un, a un joven, simpaticón, sonriente, con su gorra así de lado, con su engrapadora, y carteles en la mano, así, voluminoso, simpaticón, sonriente, con carita de buena gente, ese es, Eduardo, Jepzibá, que anda por toda la ciudad, porque trae una buena función, a encenada, está apoyándolo, Abel Gómez, que nos explica, quiénes van en la función, cómo va la función, cuándo, boletos, en fin, todos los detalles de esta cartelera, que dos encenadenses, estarán peleando, por campeonatos. Todo va, afortunadamente, viento en popa, este, ya esperamos, que el día se llegue, tenemos, apoyo, por parte de la gente, que están manejando, los boxeadores, los boxeadores están preparando, bastante bien, y pues el reto, ¿no?, de que salgan adelante, los dos boxeadores locales, lógicamente, vienen cuatro boxeadores de, fuera, los demás son boxeadores locales, y pues realmente, el interés es que los que van a pelear, por los títulos, uno lo retenga, y el otro, pues lo gane, Sergio Miqui López, como todos sabemos, ganó el campeonato, el año pasado, lo va a defender, ante Finito López, de Mexicali, que es un avecindado, del Distrito Federal, pero que vive en Mexicali, sobrino de, de Ricardo Finito López, por eso se llama el Finito López, y por el otro lado, Eduardo Carrera, que viene de Puerto Peñasco, va contra, Mario Rocky Meraz, y Javier es el campeón, y Mario va por el título, y ojalá que, lo gane, porque él tiene una pelea, firmada para Dubái, Mario tiene una pelea, firmada para Dubái, y pues yo creo que es, si sale adelante, pues es su punta de lanza, para otras, para otro tipo de peleas, ya de otro nivel, y viene bastante gente, a verlo, tengo entendido, que si viene una caravana fuerte, de gente de Puerto Peñasco, apoyarlo, él efectivamente, en noviembre del año pasado, peleó contra un clasificado, del Consejo, en Colombia, y perdió por decisión, es un buen rival, es un buen rival, pero confiamos en que Mario, se esté preparando bien, y es una prueba de juego, yo creo que más fuerte, que las otras, porque sabemos los antecedentes, de él, la forma como ha perdido, el Mickey también, le está pegando muy fuerte, al gimnasio, ya está en su peso, y está, por la mañana, haciendo ese ejercicio, corrido, y por la tarde boxeando, está el gallito Morgan, está el Mayú López, pero ahí talento, que sobresale, es el del pollito toscano, que pensamos, que es un muchacho, que va bien, y que más adelante, también va a encabezar, pelas estelares, aquí en el Senado. Muy bien, ahora después de oír, los detalles de esta función de box, viernes 16 de mayo, gimnasio municipal, Oscar Tigre García, nos vamos con el béisbol, porque la liga municipal, está compitiendo, en el estatal de Nuevas Valores, clasificó a la segunda ronda, en uno de los grupos, Tijuana Mater, ya está clasificado, ya está dentro, eliminó, bueno, venció, por la doble cartelera sabatina, a la liga urbana de Chapultepec, el sábado, y ya, la liga mater, ya está dentro, en el otro grupo, están abiertos, abierto el pase, el único boleto disponible, y la liga municipal, apenas inició su participación, pidió un par de prórrogas, y apenas inició, no puedo jugar en el Deportivo Antonio Palacio, se fue a Valle Verde, y ahí perdió el primer juego, con la liga poniente de Mexicali, rescató el segundo, pero ahora, cómo está el panorama, qué necesita la liga municipal, para avanzar, a la siguiente ronda, pues platicamos con el Terrón Peña, Amador Terrón Peña, que es el manager del equipo, y le preguntamos, qué tienen que hacer, y primero que nada, cómo les fue el sábado, mi estimado Terrón, en el primer juego, lo que pasa, lo perdimos 6-5, contra el equipo, de la poniente Mexicali, Mexicali y Poniente, todavía venían con opciones, de pasar a la siguiente fase, puesto que terminó, ya su rol de la siguiente fase, prácticamente nosotros, tenemos inactivo, prácticamente como un mes, mes y medio sin jugar, pues sí se desvió, un poquito, fuera de forma los chamacos, ya en el segundo juego, ya un poquito más embalado, pues el juego lo sacamos 9-5, no, el piche de nosotros fue, empezamos, abrimos el primer juego, con Fran Bravo, estuvo un poquito, medio tambaleante, no, no, no lo miré muy seguro, lo saqué, y, y, prácticamente terminé, con Edgardo León, haciendo un, un magnífico relevo, no, los errores, jugaron parte del, del, de lo que fue el juego, el primer juego, el que perdimos, y en el segundo, pues gracias a Dios, batearon los chamacos, y los errores disminuyeron, y el picheo estuvo más sólido, abrimos con José Parma, y terminamos con, este, José González, que al postre fue el picheo, el ganador, necesito ir a sacarle, los dos juegos, a Tijuana Municipal, el sábado que entra, o, perder uno, con mínimas carreras, y el segundo, ganarlo con, pues, con varias diferencias, para venir y meterle, los dos últimos, a la mesa, que es el equipo más débil, en esta ronda, y prácticamente, podíamos, este, aspirar a pasar, a la siguiente ronda, aquí a la final, Tijuana Amater, terminó con, cinco ganados, un perdido, es base de marineros, con, con refuerzos, chamacos que hay, de cuervos, de, tenemos de farmacias, o sea, el equipo está muy bien, está, yo, yo confío en que los chamacos, van a, van a, vamos a pasar a la siguiente ronda, que viene siendo la final, ¿no? Amater de Tijuana, pues, viene siendo lo que fue Tijuana Municipal, el año pasado, así que, esperemos y, y nos compongamos para este, sábado, que es el, ese va a ser, el partido aguano, de la siguiente ronda para nosotros. Y el Terrón, el Terrón Peña, es uno de los Sampayers, al que ve usted, por tercera base, en los Juegos de Marineros, también es Sampayer, el Terrón Peña, que ha trabajado muchos años, a un lado de, Juan Carpio, en los equipos del CET 74, ahora el representativo, se han aliado, con los marineros de Ensenada, que están apoyando a los marineros del CET, que fueron seis finalistas, en la Liga Municipal, y ganaron, el, lo que fue, además, el, la fase estatal de Conadems, van a Colima, dentro de unas semanas, en junio, y además, están, en, representando como base, de la selección de la Liga Municipal, en nuevos valores, con el Terrón, el famoso Terrón Peña, a quien escuchamos, hace unos momentos, la Liga Municipal, y la, pues la Liga Rural, que está también, que tenemos, una muy buena selección, en este, nuevos valores, la Municipal convida, a un, pausa comercial, y regresamos, con los marineros, los marineros que van a Rosarito. Ya volvemos, con más información, ACP Deportes, Radio, Este 11 de mayo, la Expo Mamá 2014, te invita a la carrera, de la Mujer, iniciando desde la Plaza Cívica, a las 11 de la mañana, recorrido de 3 kilómetros, hasta el Parque Revolución, acude y diviértete, tendremos exposiciones, talleres, música, regalos, comida, megaestética, para todas las mamás, y mucho más, entrada libre, invita a Secretaría de Desarrollo Social Municipal. Universidad Sochicalco, informa, se solicitan ganadores, para el onceavo sorteo, Gana Becando, y tú, puedes ser uno de ellos, gana uno de los cuatro automóviles, último modelo, que el patronato de becas, del Centro de Estudios Universitarios Sochicalco, tiene para ti, además, puedes llevarte premios, como tabletas, televisiones, o consolas Xbox, compra ya tus boletos, solo cuesta 150 pesos, y gana Becando, este 23 de mayo. Mariscos, Bahía de Ensenada, Mariscos, Bahía de Ensenada, los mejores bariscos, frescos y preparados, las mejores instalaciones, la mejor atención, el mejor ambiente, 100% familiar, desde 1969, somos la tradición. Mariscos, Bahía de Ensenada, somos la tradición. Restaurante Bambú, de San Nicolás Hotel y Casino, te invita a que todos los días de la semana, de una a cuatro de la tarde, prueben las delicias que nuestra cocina, tiene para ti, en el Launch Ejecutivo. Cada mes, tenemos platillos diferentes a escoger, para que disfrutes una comida de tres tiempos, con toque gourmet, y a un excelente precio, 85 pesos. Launch Ejecutivo, una razón más para visitar, Restaurante Bambú, de San Nicolás Hotel y Casino, y no olvides nuestro tradicional, buffet dominical, a partir de las 7 de la mañana. Restaurante Bambú, de San Nicolás Hotel y Casino, Primera y Guadalupe. Ya volvemos, con más información. ACP Deportes, Radio. Traducido por Marie Arias, Pierdo el norte, no me vuelvo torpe, cansado Aún recuerdo cómo fue, cómo te perdí, fue un ingenuo, fui tan iluso Yo pensaba resistir, confiaba en ser capaz de olvidarte así Voy a ciegas, contando tumbos sin dirección Te fuiste sin decir adiós, y pensé poder vivir sin tus besos, ni tu ternura Pero luego no fue así, hoy quiero verte Que traigan las ligas, las galletas de animalitos, el limón y la sal para echarle ahí a la herida Con este tema asustado estoy de Nachapop Bien, vamos a platicar Me dicen en Facebook ¿Quién revivió a Freddy Lugo? En un periódico salió que sí va a participar en la asamblea de elecciones Que porque Luis Díaz dijo Bueno, yo mañana por ya cuestión de tiempo nos quedó fuera la entrevista de Luis Díaz Pero mañana la vamos a publicar Y dice Luis Díaz Yo creo que sí lo van a dejar participar Cuidado, cuidado Hay que, cuando uno publica algo Hay que aventurarse, sí Aquí dijimos, no va a participar Y si lo dejan participar Pues nos disculpamos y les decimos Mi fuente me falló Pero, yo aquí les puedo asegurar Que la fuente que me dijo eso Es de confianza Y creo que Luis no está enterado de esto Hasta donde sé Mi estimado don dictador Don patán Don boca de carretonero Con disculpas para quienes desempeñan este noble oficio Para el señor eternizado en el cargo Para el señor tramposo Que castiga sin procedimiento Para el señor llorón Que habla Soy usando Cuando le cae la ley El cat Para el señor patético Para el señor de la gorra Con las iniciales de BC Sus top siders ochenteros Sus Levi's Pasados de moda Para el señor Que quiere su siguiente periodo Yo le digo No va más Ahora Me dice un contacto Pues en un periódico Salió que si va Ah pues vamos a ver Vamos a ver Cada quien contrasta sus versiones Y pues Ya cada quien decidirá Esto se decidirá Ya para que ustedes digan No, ya no leo ni este Ni al otro Ni nada Porque estos que son muy amigos del Freddy Y estos que no lo quieren Pues nos esperamos al 17 de mayo Y ahí vamos a ver Que chicharrones tronarán Los de los opositores O los de los lambiscones Que están con Freddy Armando Lugo El patán De la asociación estatal de béisbol El tramposo Que es trampa Castigar sin procedimiento A Directivos Porque se le antoja Porque se le hincharon las narices No señor dictador Así no es la cosa Entonces Que si va Pues quien dijo Luis Díaz Pues Luis puede estar equivocado Hasta ahí la dejo Mañana escuchamos a Luis Díaz Yo platiqué con él también Y ya veremos Vamos a hablar de béisbol Profesional Los marineros de Ensenada Que están en En Rosarito Para disputar Serie de martes a jueves Contra los locales Langosteros Los langosteros de Rosarito Y habla Pues un símbolo El estandarte De los marineros El tremendo Como dicen en el béisbol El tremendo toletero El tremendo cañonero Uriac Márquez Que Uriac nos habla De la mala semana Que tuvieron La semana anterior De cómo batallaron Aquí en casa Pero confía en salir adelante Con la ofensiva Que tiene Y también Uriac Está de fielder Lo veíamos Y como decíamos Ahí era un aspirador En la tercera base Un gran tercera base Uriac Y nos dice Que está muy cómodo En los jardines Su paisano Becchionachi Está en tercera base Y nos dice La formación Que tuvo en Estados Unidos Cuando estuvo en sucursales Para poder jugar Cualquier posición Es Uriac Márquez Jugador de los marineros De encenada La semana pasada Fue una semana Bastante dura Perdimos cinco juegos No fue que los perdimos Porque jugamos mal Sino que pues Uno gana Otro pierde Creo que jugamos buen béisbol No se nos dieron Las cosas pequeñas En ese momento Pues perdimos cinco juegos Fue algo pues bastante malo Este El juego que tuvimos aquí Contra el equipo de Mexicali Pues ahí sí que Nos fue bastante mal El piso estuvo un poquito descontrolado Pero creo que el ánimo Sigue, sigue ahí El equipo está muy unido El ánimo Siempre sabemos que en una entrada Podemos hacer las carreras Para definir un juego Entonces creo que el equipo En años anteriores Creo que el equipo Este año está más unido que nunca Bueno cuando estuve Con el equipo de Chicago Cups Pues jugué casi todas las posiciones Aprendí Tuve que aprender a jugar Todas las posiciones Porque pues No era muy buen guante Pero pues mi bate Me había ayudado mucho Entonces tenía que buscar Una posición donde poder jugar Jugué fielder un tiempo El año pasado Estuve jugando right field Ya que de hecho Nachi pues es excelente Tercera base Este año no tenemos a off field Entonces creo que La verdad me ha gustado mucho Jugar off field Porque me siento más relajado Más cómodo Más tranquilo Como dice el dicho Allá arriba no bota más la bola Entonces estoy más relajado Entonces estoy más relajado allá A mí me ha gustado Pues muy bien Le ha gustado Está tranquilo ahí Como fielder Y tiene un brazo tremendo Uriac Y se ha Se ha Como dicen Echado al plato A varios corredores Que intentan llegar a home En batazos de hit O en flies Allá al Al nueve Donde está jugando actualmente El jardín derecho Uriac Márquez Nos encontramos al joven Baltazar Ricardo Baltazar Joven que en sus primeras años Allá con Manjarres Era un lanzador Buenísimo Después Lo encontramos Ya con acento dominicano Y nos dijo Es que estuve allá con Texas En República Dominicana Un tiempo Anduvo aquí en Ensenada Nos dice que estuvo firmado Por Piratas de Campeche No quedó en el equipo Jugó aquí en la Liga Rural Con el contador Juan José Carrillo En los mineros En los campeones mineros Y apareció esta semana Con los marineros de Ensenada Nos cuenta Cómo se da esta oportunidad Y un poco de su corrido De su recorrido En el béisbol profesional La incorporación Que yo tengo aquí en el equipo Es porque Estoy principalmente A la otra vez juego Debido a que duré un año Jugar profesional Y gracias a Dios Pepe Ávila Siempre ha visto bueno De mi talento Y para tratar de explotarlo otra vez Y me he sentido muy bien El equipo está bueno Está con una buena química Los extranjeros son mejores A lo que yo he visto Y el equipo va para adelante O sea, va para adelante Siempre vamos a hacer el buen papel Y todo va a salir bien Si Dios quiere Estaba para Campeche Ellos Tuve un problema familiar Entonces Yo ya Yo iba a ir a pretemporada Y tenía chance De quedarme para allá Para arriba en el equipo Pero problemas familiares Estuve dado de baja Y esa organización Pues yo no le expliqué Por qué Por qué me dio de baja Pero fue por eso Por problemas familiares Pero de igual forma Ahorita estoy libre Pero sé que puedo llegar lejos Entonces Vamos a seguir trabajando Para poder llegar ahí Estuve Estuve en Dominicana Con Texas Estuve también En sucursales Noroeste Veracruzana Entonces Es un poquito De la experiencia ahí Pues hay que trabajar O sea Ayudar más o menos Más bien al equipo Porque aquí todos somos No todos somos No todos somos iguales Pero de igual forma Aquí lo que implica es Vienen a ver el equipo O sea El equipo completo Y todo Todo es buena armonía aquí Y la verdad Estoy muy contento Por pertenecer a Marineros de Ensenada Que es mi primer año Aquí en Ensenada Muy bien Muy bien Pues nos despedimos Nos despedimos con Ricardo Baltazar Escuchando a los Marineros de Ensenada Luis Díaz Mañana Secretario de la Asociación Estatal de Béisbol Que quiere contener con Freddy Lugo Una entrevista con El Diablo Mayor ¿Quién es el Diablo Mayor? El papá de los Diablos Mañana revelaremos el secreto Los Diablitos de Tercera División Los señores Diablos Para que no se enojen Antes de los directivos Esos Que Subordinados de los jefes Para que no vayan a ir con el chisme Los subordinados de Héctor Y el señor Román El señor Cuchillo Los subordinados Esos que ahora Que ven y corren a la prensa No Antes hubo alguien Que formó a los Diablos Los estructuró Y nos hablará De la gestación de los Diablos Mañana No se la pierdan Nos despedimos Marco Domínguez Alejandro Cepeda En producción Gracias Hasta la próxima Los 60 minutos Se han agotado La historia se ha escrito A través de Agpecubes Radio Gracias por ver el video.